La verdad que sí, y el tema ayudó mucho porque esta fiesta, que si bien también puede ser una fiesta de la primavera, adquirió esas características de lo que decía Laura, la identidad fronteriza que tanto nos caracteriza a nosotros y que no debe darnos vergüenza, que tenemos que valorizarla como realmente vale. Y por eso también la venida de Johnny, de Melo y de Chito, que nos hicieron una especie de zarau del dialecto o del DPU. Para explicarle un poco a los chiquilines eso, ¿verdad? Una de las cosas que nos caracteriza es ese idioma o ese dialecto que es propio, que hay que quererlo y hay que exponerlo también. Por eso los animadores también están utilizando el dialecto, por lo que vimos. Ah, nosotros sí, tenemos. Es que en el día a día uno lo utiliza, digo, capaz que no dentro del aula, pero el momento donde te tenés que entender mejor y dialogar mejor con el estudiante, a veces lo tenés que usar. Entonces estamos acostumbrados. ¿Sabes que hay un carretero buenísimo para el medio? Sí, ahí sí. Está esperando el carretero ahí. Aparte hubo tortas fritas, café de olla, que no sé cómo se llama, aquel quemado con tizón. Y otra cosa que Laura nos dijo ahora del charque, pero la fiambrera se hizo en el taller de carpintería. O sea, todo está muy interligado e interdisciplinario. Uno ayuda en una cosa, otro ayuda en otra y así se van formando los aprendizajes, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.